Escribo una vez más No sé si manté la carta o la vuelva a romper Cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él, muy tranquila encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Es tu doner, como fruta se vive en el plato manzana con miel Que disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Que lío, no me puedo explicar Me dan las doce, las cuatro, las cinco, las seis De nuevo el día, sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Es tu doner, como fruta se vive en el plato manzana con miel Que disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Que disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Es tu doner, como fruta se vive en el plato manzana con miel Que disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido